Primero, hay que sacar los testimonios. Eso. Y ahora lo continuamos. 7, 2 más 7, al 4 de 2. Vamos a 0, 2 más 2. Bueno, 7, 7 por 2, 4, 3, hasta 20. Ahora, 8, 8 por... 6, 2, 4, 3, 6, a 60, 1. Y se ha acabado.